Queremos ambientar el hospital para que ya no sea más frío y que sea más divertido para los niños y que no tengan miedo ni se aburran ya cuando tengan que esperar. ¿La idea es hacerlo en el hospital de acá de la acera? Sí, la parte pediátrica quedó allá, en la sala de internación, todo lo que es eso. Vamos a intentar ambientarlo, todo lo que se pueda. Es un ejemplo de cómo quedarían. También son varios trabajos, tanto en vinilo, que esto va a ser en vinilo, como en físico, cosas así. Arrancó como un proyecto de la escuela, porque es esta materia de proyecto de artes visuales y justo salió la feria de ciencias y pasamos las dos cosas y ahora estamos re felices y nos sorprendidos. ¿Y con qué expectativas ahora en este viaje a Mar del Plata primero? Y vamos a ir con las mejores ganas de pasar, ya sea de pasarla bien también nosotras, porque si vamos muy presionadas como que va a ser medio difícil. Son tres días de feria, vamos a ir preparándonos en cada instancia por partes. Vamos a ir programando el cómo se hizo, se va desarrollando en los tres días, cómo se hizo, después la materialidad, el proceso de llegar y para el último día, bueno, el resultado final. Recién vengo de ahí y me acaban de confirmar que no hay problema, que para la semana que viene justo nosotros estamos en feria, pero para la semana o la otra ya vamos a ir con los vinilos a pegar. ¡Ay, qué lindo! Bueno, eso sería la frutillita del postre, ¿no? Sí, obviamente. Ya sea que ganemos o no, que sería genial. Pero ya poder hacerlo está buenísimo. Empezamos y llegar al ver el resultado final estaría bueno. Estamos hablando del vinilo material y también lo que es digital, con una aplicación. ¿Cómo va a ser eso? Es una aplicación HP Rebail, no sé cómo se dice, que es para la realidad aumentada. El chico va a poder ver estas imágenes en la pared y con la aplicación va a generar un movimiento. Ahí está. Ahí genera movimiento. Esto es lo primero que hicimos y lo primero que alcanzamos. Necesitan retoques, obviamente, y lo último que podríamos llegar a hacer es todo audiovisual. Tanto el video con mejor preparación, con información, porque van a ser... Es como distintos ambientes de los animales, el marino, todo lo que es selva, campo, y con información, con videos, con sonido, porque también en la feria se nos pidió sonido. Y queremos llegar a eso, tanto nosotros como el sexto que viene. Cuando puedan ver la imagen con la aplicación, ahí va a saltar toda la información y el video que lleguen a ver. Eso lo va a poder hacer la persona que esté por ahí internada en el hospital, digamos. Exacto. Sí, estaría genial. Sí. Bueno, y la idea es que este proyecto se continúe. Ustedes, bueno, ya este año egresan, pero los alumnos que vengan, que puedan seguirlo. Es algo que queremos que siga, que se llegue a lo audiovisual, y si llega a otros lados también, sería súper lindo. Pero ya haberlo comenzado es lo mejor. Y que se haga ahora. Sí. Sí.